Bueno, acá estamos, como único medio, viendo como un barrio se va destruyendo de a poco. Ahí hay un bruto edificio, ¿no? Acá estoy yo como reporter exclusivo. Ahí estoy. Lo que más me llamó la atención de todo esto es esta casa que se ve en el fondo. Pero ahí se pasan los colectivos. Acá. Todo acá es una villa, es una vila se dice, ¿no? Un lugar, fíjense qué lindo que es. Una callecita, ¿ves? Vas bajando por la callecita. Fíjense, tienen lindas casas. Una calle angostita. Atrás, lo que quería mostrarles es lo que está atrás. Veren que, en todas las flores que tienen ahí, en la casa, ¿no? Están escuchando música. Y llegamos hasta acá atrás. Lo que quería mostrarles, justamente, sobre cómo están transformando este barrio, ¿no? Miren esta casa, qué linda. Son lindas casitas que hay acá. Bueno, atrás es un edificio que no tiene nada que ver con nada. Y lo que quería mostrarles es esto, miren. Llegamos hasta acá. Hasta el final, miren esos árboles, lo que son. ¿No? Y acá llegamos a un emprendimiento de Mitre. Que no es Bartolomé Mitre, pero parece que es igual de nefasto, ¿no? Ahí está. Ahí más un emprendimiento de Mitre. Más un emprendimiento de Mitre. Acá viene un auto. Y acá. Miren lo que es esto, toda esta cuadra. Esto de acá no tiene cartel, pero se habrá salvado, ¿no? Más un emprendimiento de Mitre. ¿No? Este árbol, miren lo que es. Y ahí, al lado, otro emprendimiento de Mitre. Debe ser el mismo emprendimiento, ¿no? Pero van a destruir todo esto, todas estas casitas, ¿no? ¿Qué es eso? Me da para pensar, ¿no? Fíjense qué rincón que es este lugar, ¿no? Yo nunca vivía en un lugar así. Ahí dice que tiene un perro bravo. Miren esa puerta. Me comí el coso. Acá, esta parte siempre me llamó la atención, ¿no? Quería grabar. Acá alguien hizo un graffiti. Esta parte de acá es un paredón verde, ¿no? Pero quería grabar el nombre de la calle para que vean cuál es. Miren esta terminación, cómo es. Creo que acá está el nombre de la calle, vamos a ponerlo acá. El paredón verde es horrible esto, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Acá, ahí está el nombre de la calle. En definitiva van a desvirtuar toda esta cortada, esta pequeña villa, ¿no? Ahí está. Ahí se llama Dona Ana. Pero creo que del otro lado tiene otro nombre. Acá llegamos, acá está la otra avenida. Esto lo van a destruir todo. No sé, da un poco de tristeza, ¿no? Fíjense, ahí se ven los edificios grandes atrás y esto aquí. Bueno, y esto ha sido todo por hoy como único medio. Y esto ha sido todo por hoy como único medio 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 medio